Para superar el centro del campo Ahí está Donchich, buenísimo el bloqueo de Othello Hunter Continúa Wonderboy, cintando ¡Oh! ¡Vaya balón! ¡Qué bien puesto! Luka Donchich Esperando que pasen los bloqueos J.C. Carroll se va hacia adentro, la deja por la derecha Canastón Donchich J.C. Carroll se va hacia adentro, se va de todo Se queda suspendido de los focos ¡Qué cariño! Ahí está Uno con 20 arriba puede ser ¡Oh! ¡Qué movimiento! ¡Qué guay, serbólo! Al Real Madrid después de este partido le quedarán 5 más 5 que se van a jugar en menos de un mes Porque en un mes comienza ya Y dos visitas a Atenas ¡Vaya bate! Se va hacia adentro, Tomkins El balón que tiene J.C. Carroll Luka Donchich ¡Esperando al clásico del domingo! Recupera ahí Luka Donchich Y de puntilla se evitó el campo atrás Ya sabemos cuando el Real Madrid 20-10 triples o más Con el de hoy 30 victorias y solo 3 derrotas Para Otelo Hunter en la esquina Randolph Tenía el tiro Randolph Se lleva por delante a un jugador La tiene Luka Donchich Con el step back ¡Bingo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!